Bueno, el día de hoy, la sesión de la Asamblea Nacional se tuvo que interrumpir por un hecho que nosotros lamentamos y que para nosotros es una vergüenza como venezolanos que esto suceda el día de hoy. Los hechos son los siguientes. Distintos diputados y personal de la Asamblea vieron entrando a efectivos de la Guardia Nacional con unas cajas del CNE. Eso causó alarma porque es algo totalmente irregular que entren cajas del CNE al recinto del Parlamento. Y estos parlamentarios fueron al destacamento de la Guardia que funciona dentro de la Asamblea Nacional y allí se produjo un choque entre los efectivos de la Guardia Nacional y los diputados. Eso es algo totalmente injustificado. El hecho de que la Guardia Nacional no reconozca que más allá de ser nosotros ciudadanos venezolanos representamos al poder civil que fuimos electos por 14 millones de venezolanos y que producto de ese choque que hubo allí hayan sido agredidos dos diputadas mujeres y que hayan sido agredidas por efectivos hombres, además de todo, es algo que avergüenza a todo el pueblo venezolano y especialmente a la Guardia Nacional. Tuve oportunidad como Presidenta de la Asamblea de entrar y hablar con el Coronel Lugo. El Coronel Lugo es el que está en comando de toda la seguridad del Palacio. El Coronel Lugo no tenía control de la situación y se comportó de manera agresiva y no pudo ni siquiera argumentar lo que estaba pasando y cómo resolverlo. Inmediatamente se presentan acá los colectivos en la puerta. Los colectivos en la puerta empiezan a disparar contra el Palacio y contra los diputados. Que sepa bien el gobierno, esto que sucedió hoy a nosotros no nos da milana. Esto que sucedió hoy a nosotros lo que nos da es más fuerza para seguir luchando por un país democrático y libre. Y esto que pasó hoy, esto que pasó hoy se llama Nicolás Maduro. El mismo Nicolás Maduro que el día de hoy dijo que si no sirven los votos, sirve la violencia, es lo que pasó hoy. Si no sirven los votos, sirven las balas, es lo que pasó hoy en el Parlamento Nacional. Nosotros llegamos acá por el voto de 14 millones de venezolanos y llegamos acá con el compromiso de defender el Parlamento, de defender la Constitución, de defender la democracia y nadie nos va a sacar de esa realidad. Estamos acá para defender a la institución y al pueblo venezolano. Ni con violencia, ni con tiros, ni con disparos, como han hecho hoy, nos van a sacar de este palacio que es el palacio del pueblo venezolano.